De mí Se dice de mí Se dice que soy fiera, que camino a lo más lejos Que soy yo, que me muevo con lo negro y con panón Que parezco el guisano, mira y se funde a gusta La figura no me ayuda y mi boca es un buzón La gente de mí critica la voz, el modo de andar La pinta, la tos, critica el silla La línea verde y ya me canso y voy Si vengo, yo sí fui Se dice muchas cosas, mas si el mundo le interesa Porque pierde la cabeza, ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian, compran, quieren y suspiren Se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se desvige si lo miro y se queda sin suspiro Resotando como un foco Si te asumo, mamole, de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé que amante en fin De que de a pie podrán decir, podrán hablar Y suspiran y rebuznar Más la fe a la que Dios me dio mucha mujer Me le pidió y no dirán que me grupí porque modesta siempre Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores y además son dos peijones que producen sensación Si soy fiera sé que en cambio tengo un cútil de muñeca Los que dicen que soy checa no me han visto el cabizón La gente de mí critica la voz El modo de andar, la pintan a todos Si clica, si ya la guía, perdón y se fijan Si voy, si vengo o si fui Se dice muchas cosas, mas si el mundo le interesa Puede que la calle irla a la cabeza o cobándose ve Ay, 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 ay Si espera soy poco a mosleo Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé que a más de un fin Deje de aquí volante sin poder alucinar Y suspirar y rebusnar Malas de alta que Dios me dio mucha mujer Me le pidió y no dirá que me sufrí porque modesta siempre ¡Uy! Yo soy así